Hola amigas y amigos de La Razón. Para Chile es fundamental tener una alianza estratégica con Bolivia para la gestión de la migración. La migración boliviana a Chile contribuye a través de las remesas al desarrollo de Bolivia y también contribuye al desarrollo de Chile a través del trabajo que bolivianas y bolivianos realizan en nuestro país. Es por lo mismo que fortalecer los lazos, construir alianzas e incentivar a que las personas puedan y quieran ingresar a Chile lo hagan de manera regular solicitando su visa de residencia a través de la plataforma del Servicio Nacional de Inmigraciones para que puedan entrar en regla y sus derechos puedan ser respetados en nuestro país sea una realidad. Para nosotros, como señalo, es una alianza estratégica en Bolivia para efectos no solo de la migración boliviana, sino también de poder abordar el desafío que tenemos como región latinoamericana frente a flujos migratorios de terceros países. En ese sentido, la colaboración fronteriza y la colaboración en términos de intercambio de información va a ser algo y es algo que contribuye a la gestión migratoria de ambos países. Les quiero dejar este mensaje y un gran saludo. Mi nombre es Luis Eduardo Taller, soy director del Servicio Nacional de Inmigraciones de Chile y los invito a un nuevo enfoque breve.